Perdóname por olvidar decirte a diario que te amo Por no saber reconocer todo el amor que tú me has dado Por todos los momentos tristes que a tu lado no he pasado Por todos mis errores que hacen daño y aún no puedo remediarlos Por todos mis defectos Voy a cambiar por ti pues no quiero perderte A ver si puedo volver a enamorarte Voy a borrarte con besos todos los malos recuerdos Y voy a gritar que te amo frente del mundo entero Nomás pa' que veas cuánto te quiero Perdóname por olvidarme de las fechas importantes Por no llegar a ser en estos años el que tú siempre soñaste Por no entregarme siempre por completo Así como tú lo haces por estos mil defectos Voy a cambiar por ti pues no quiero perderte A ver si puedo volver a enamorarte Voy a borrarte con besos todos los malos recuerdos Y voy a gritar que te amo frente del mundo entero No más pa' que veas cuánto te quiero Si puedes perderte con besos todos los malos recuerdos Si puedes perdonar con todos mis defectos Te juro te prometo voy a entregarte mi amor Verenor 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 Vuelo Gracias.